Bueno, justamente esto es lo que decía antes de salir para Estados Unidos, a Washington, precisamente, donde un equipo económico de economistas y acompañados, por supuesto a la cabeza el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya están allí justamente para reclamar, no reclamar, sí, pedir este préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Ayuda de cuánto? ¿20.000? ¿30.000? Bueno, por lo bajo, los diarios norteamericanos hablan de 22.000 millones de dólares, lo que pediría el gobierno argentino, correcto lo que estás contando, ya está Dujovne en Estados Unidos, junto a su parte de su gabinete, acompañado por Ariel Sigal, jefe de asesores de la cartera de Hacienda, Guido Sanleris y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, entre otros funcionarios, también nos acompaña, Santiago Bauxili, secretario de Finanzas y otras figuras más del gobierno nacional. Argentina le pide dinero al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la clave de la reunión de hoy, de la realización? En los condicionamientos, ¿no? Lo que va a pedir. Exactamente, ¿qué condiciones pondrá el Fondo Monetario Internacional? Justamente, ¿qué van a plantear para poder otorgar el crédito? Que es lo que todos estamos esperando y preguntando. Se habla de que van a acompañar este gradualismo que propone el gobierno nacional y principalmente van a hacer hincapié también en los subsidios que otorga el gobierno. Bien.